Llevas tanto tiempo imaginándome, imaginándonos Hemos cumplido esa promesa, esa promesa baby Si tus fantasías vuelan con mi piel Mi boca con tu miel Mi bebé decídete Se vuelve loca si te besa Y yo seré tu princesa Toda la noche yo seré tu princesa Y en el castillo nos amamos Quieres ser mi rey, lo negociamos Y con un beso, con un beso Y yo seré tu princesa Toda la noche yo seré tu princesa Y en cualquier parte nos amamos Si quieres verlo, negociamos Y con un beso coronamos Con esa mirada que me lleva al espacio No te quiero suave, ni te quiero despacio Yo sigo busándome Yo sigo parviéndome Yo no quiero un príncipe que escriba canciones Si tengo tu amor, no necesito razones Yo sigo besándome Yo sigo queriéndote Y yo seré tu princesa Toda la noche yo seré tu princesa Y en cualquier parte nos amamos Si quieres verlo, negociamos Y con un beso coronamos Seré tu princesa Toda la noche yo seré tu princesa Y en el castillo nos amamos Quieres ser mi rey, lo negociamos Y con un beso coronamos Tanto lo he soñado Pensé que el amor no estaba de mi lado Tú llegaste, lo cambiaste Qué lindo se siente estar enamorado Si es un sueño y no me he despertado No lo hagan, que todo es más lindo a tu lado Sé que te he soñado a tu lado Yo me he imaginado Que me quieres, que me alejas del pasado Y es que por sí, hoy todo es inesperado Quédate conmigo, que todo es más lindo a tu lado Y yo seré tu princesa Toda la noche yo seré tu princesa Y en el castillo nos amamos Quieres ser mi rey, lo negociamos Y con un beso coronamos Y yo seré tu princesa Toda la noche yo seré tu princesa Y en cualquier parte nos amamos Si quieres verlo, negociamos Y con un beso coronamos Llevas tanto tiempo imaginándome 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 No hemos cumplido esa promesa Y yo seré tu princesa Toda la noche yo seré tu princesa Y en el castillo nos amamos Quieres ser mi rey, lo negociamos Y con un beso coronamos Y yo seré tu princesa Toda la noche yo seré tu princesa Y en cualquier parte nos amamos Si quieres verlo, negociamos Y con un beso coronamos Oh baby